Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Camilo Guzmán y hoy tenemos nuestro podcast Industria Musical Episodio 2 y como invitado vamos a tener a Esteban Mora, quien se ha desempeñado en su campo como profesional de la industria de la música, tiene maestría en ciencias de negocios del entretenimiento, productor y compositor, encaminó su carrera a hacer los negocios de la música donde ha adquirido estudios y experiencia laboral y gerencia de proyectos, copyright, monetización digital, marketing digital, producción de eventos, realización de planes de negocios y asesoramiento artístico. Esto suena grande, pero digamos que hoy nos vamos a centrar en una gran medida en todo lo que tiene que ver con SoundCloud, todo lo que tiene que ver con YouTube y un pedacito de la monetización y las regalías que creo que a los músicos es algo que les puede interesar muchísimo. Antes de arrancar, pues saludarlos a todos ustedes que hasta ahora están conectados con este episodio número 2 y obviamente a nuestro invitado Esteban. Bienvenidísimo, ¿cómo va todo? Hombre, bien, muy bien, va todo por acá. Muchas gracias por la invitación, qué chévere. Además, es compañero nuestro de Symphonic, uno de nuestras fichas clave en este partido. Cada vez que jugamos los partidos, Esteban es titular, es ahí, hace parte como de nuestros monstruos. No, yo feliz de hacer parte de este equipo, de verdad, es todo un honor. Qué felicidad estar aquí desde la casa charlando un poquito sobre estos temas tan chéveres del día a día. Esteban, ¿cómo así que músico y guitarrista de qué banda y cómo fue la vuelta? Uy, hombre, eso es de hace muchísimos años. Tuve bandas de metal, tuve bandas de ska, de rock, de todo un poco. He tocado hasta reggaetón en vivo, estudiéndome como músico de sesión. No, pues, imagínate, yo empecé como músico en todo esto. Mi primera carrera fue música con énfasis en producción de audio. Entonces, pues, me la pasaba de toque en toque, de chisga en chisga, como se dice por acá. Pero ya después me enamoré más de esta parte de los negocios de la música, ¿no? Pero igual sigue siendo parte de mi lo de la guitarra, por supuesto. Total. Y digamos que dentro de la construcción como músico y de lo que ahora desde este lado del negocio estamos trabajando, pues, evidentemente, hay un conocimiento de lo que los músicos llegarían a necesitar en el momento de estar trabajando de este lado del escritorio. Pero antes de llegar a este punto, ¿cuál banda de esos años de antaño ha sido como especial? ¿Cuál está como clavada en el corazón? Uf, wow, difícil. Es como si lo pusieran a escoger entre cuál es el hijo favorito, ¿no? Algo así. Pero, no, pues, como te digo, como eran géneros tan distintos, pues, de metal, una que se llamaba Oblivion, así, nombre bien apocalíptico. Como siempre. De la escada, se llamaba Descarga, esa fue una época muy especial de mi vida. Pura adolescencia, ¿no? Como el gusto por la música y saber que como que había, la gente respondía muy bien a la banda, era muy chévere, era una harta adrenalina. ¿Qué época era eso, más o menos? Eso viene siendo como entre el año 2006 y 2009, más o menos, una cosa así. Una época diferente, como para arriesgarse a hacer ska, ¿no? Sí, sí, pues, venía siendo un poquito como la última cola del tropipop, diría yo, ¿no? Exacto, exactamente. Una combinación ahí entre esos ritmos colombianos y con este ska, pues, era interesante, era una época chévere. No, pues, qué nota. Y ahí, un salto gigante a ser socio de un estudio de grabación. Bueno, correcto. Y, de hecho, de esa banda de ska, el baterista es el otro socio. Ok. Yo doy el estudio, sí. Buenísimo, buenísimo, porque negocio casi que 360. Sí, 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 pues, toda la, es que, lo que tú decías, toda la vida, uno poder aplicar como eso que uno hacía desde antes en esta parte del negocio, como entender todo eso, ha sido muy chévere, ha sido como algo muy grato y una gran fortuna, siento yo, en mi vida. Totalmente de acuerdo. Para nosotros un placer, Esteban, hacer como este primer acercamiento con un contexto bien especial, de entender que la persona con la que estamos hablando también ha pasado por la construcción de un proyecto, de tener diferentes canciones y montarlas en diferentes lugares, y además de eso, pues, también ser socio de un estudio de grabación, donde al final tiene muchísimo que ver en el resultado final de lo que, digamos, nosotros como consumidores al final conocemos como la canción que nos encontramos en plataformas, en un disco, que alguien nos recomienda, que es todo lo bonito. Pero, ¿en qué momento cierra el telón de la música como músico y dices, bueno, me voy a hacer parte del negocio como tal? Y aparece dentro del panorama sinfónico. ¿En qué momento sucedió eso? Pues, fue una decisión de vida, tal vez en un momento un poquito, digamos, angustioso, que yo creo que muchos músicos pasan por eso, pues, es una carrera muy difícil ser músico. En el que me daba cuenta que el único sustento que yo tenía en ese momento, de pronto, era ser profesor, ¿sí? Como que mis proyectos como que estaban llegando a un punto en el que más bien yo tenía que estar como en el backstage, ¿sí? Y dije, no, pero entonces si yo quiero estar en el backstage, lo voy a hacer bien. Voy a estudiar negocios de la música y voy a poder, era mirando a estudiar a por fuera, ¿no? Entonces yo decía en mi cabeza como voy a estudiar eso y volver a hacer proyectos que ahora sí se puedan hacer bien desde ceros y también apoyar los proyectos que vengan, ¿no? Entonces fue como ese momento, ese querer cambiar un poquito el switch de lo que venía haciendo. Y así se dio y ahí me quedé con eso. Y entrar a las aulas de la Universidad del Bosque como profesor, como conferencista, ¿qué tal estuvo esa experiencia? Chévere, chévere. Se dio a raíz también de un trabajo en el que yo tenía antes en una empresa de management de artistas. Entonces, no sé, siento que fluyó mucho porque siempre he tenido como eso que te digo de querer apoyar a la gente en su proyecto. Entonces era, trabajo todos los días en esto y me dieron la oportunidad de hablar sobre negocios de la música, ¿sí? Era inicialmente un diplomado sobre negocios de la música, entonces se sentía como muy fluido, como que it was meant to be algo así. Completamente. Yo creo que sí, uno siente eso en el corazón y por donde se va abriendo el camino que lo va llevando a uno, como se dice en inglés, las guts, como las tripas que lo van llevando a uno como por ese lugar. Ahí va uno aterrizando y qué rico uno poder poner todo ese conocimiento y ese bagaje de una cantidad de años al servicio de quienes están tratando de construir un proyecto de música. Pero bueno, es momento ya de entrar a las oficinas de Symphonic y encontrarnos con el gerente de contenido del usuario en las plataformas. Básicamente, ¿de qué se trata este día a día? Bueno, este día a día es, tiene la gran, la mayor parte es proteger los derechos de nuestros clientes en YouTube, sobre todo. Pues YouTube SoundCloud, Facebook y otras cuantas más, pero YouTube viene siendo la principal, sobre todo pues por el tamaño que tiene YouTube como plataforma a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa protección se da siendo pues vigilantes de qué está pasando con el catálogo. YouTube pues tiene el sistema de YouTube Content ID, que algunos conocerán, otros no, pero pues podemos hablar más de eso ahorita. Este sistema, digamos que a grandes rasgos, pues es un sistema que cuando uno envía la música, tiene la capacidad de escanear todo el contenido de video que se ha subido a YouTube. Al escanearlo, si se encuentra alguna, alguna semejanza, algún match con la música que está siendo usada en esos videos, se crea un reclamo. A través de esos reclamos, pues monetizamos y recogemos la música, pues que es de nuestros, perdón, recogemos ese dinero que le pertenece a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, digamos que está en ese nivel de protección la cosa. Eso pues, por supuesto, tiene como otras ramas que ya vienen siendo las disputas, estar peleando de pronto con otros dueños de contenido, revisando reclamos. Pero hagámoslo desde el principio, porque seguramente en este momento algún músico o algún agente de la industria de la música que llegue y diga, tal vez en mi país YouTube no es la plataforma que es en Colombia. Arranquemos como tal, ¿qué es YouTube? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, pues YouTube, creo que en este punto ha sido una de las páginas más visitadas por todos como individuos, ¿no? Todos usamos YouTube, que diría yo, pues por lo menos en Latinoamérica y bueno, también en Europa, ¿no? Perdón, si quieres, hagamos. No, 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 está perfecto, porque justamente a eso va mi pregunta, siendo yo que en Estados Unidos YouTube como plataforma no tiene el nivel de impacto que tiene en continentes como Latinoamérica, ¿cierto? Sí, pues en Estados Unidos, o sea, pues es de Estados Unidos la plataforma, por supuesto. Lo que pasa es que en Estados Unidos siempre se ha dado como el sitio de ir a ver video. En Latinoamérica pasa un fenómeno muy interesante y es que al ser, cuando empiezan a nacer todas estas tiendas de música o sitios para streaming, pues realmente el poder adquisitivo de Latinoamérica frente al que puede tener alguien en Estados Unidos no es el mismo. Entonces no se podía dar el pago de una suscripción, por ejemplo, de forma tan fácil. Mientras que YouTube seguía siendo un sitio gratuito, por supuesto, al ser gratuito tiene que funcionar a partir de publicidad, ¿sí? Pero en el que el usuario podía ingresar de forma gratuita y empezar a ver música. Y hoy en día se sigue dando como una plataforma en la que la gente va a ver música. Es chistoso, ¿no? Ver música, no escuchar, pero sino ver música. Entonces es muy interesante como se ha dado así en Colombia y, bueno, en el resto de Latinoamérica. Y hoy en día es una plataforma muy, 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 muy fuerte y muy importante en toda Latinoamérica. Sí, digamos que toda esa transformación de los medios masivos análogos a lo digital, pues justamente va aterrizando en consecuencias como YouTube, donde antes uno podía encontrar plataformas como MTV y uno roster de videos y ahora, pues, la gente tenía la posibilidad de una manera gratuita y acercarse a sus artistas favoritos, no solamente con los videoclips, sino con los lyric videos que también eran bien importantes dentro de todo este catálogo que presentaba YouTube. Pero justamente a eso es a lo que voy. ¿Cómo empieza a organizarse todo el contenido que va entrando dentro de la plataforma para el consumidor y para el generador de contenidos? ¿Dices de forma histórica o en este momento cómo funciona esa organización? De las dos, ¿cómo arranca y hoy en qué estamos? Ok. Bueno, pues inicialmente era una plataforma muy libre, ¿no? La que todo el mundo subía, lo que se le daba la gana prácticamente. Hoy en día, pues, se puede seguir haciendo eso, pero a raíz de lo que significa crear contenido con contenidos de otras personas, se empezaron a cambiar un poquito las reglas del juego, ¿sí? Entonces, era normal ver que todo el mundo subía, por ejemplo, covers musicales, ¿no? Entonces, claro. Ese es uno de los temas más bonitos porque ya Esteban Mora con su guitarra hace una canción de, yo qué sé, de Green Day. Y ya canciones como Basket Case seguramente estaban registradas como una canción original de Green Day que en el momento que el Content ID de YouTube analiza que es el mismo sonido, ¿qué es lo que empieza a pasar ahí? Sí, exacto. Entonces, bueno, cuando empezaron a ya darse cuenta la importancia de, hombre, pues están usando sin autorización nuestra música. Digamos que eso es una labor un poco conjunta que no nace, digamos, de un proyecto armonioso conjunto entre disqueras y YouTube, sino más bien entre una pelea como usted está dejando que la gente suba las cosas sin permiso, ¿sí? Pero digamos que finalmente se llega a un acuerdo armonioso que viene siendo todo esto el Content ID que es poder permitir que la gente suba el contenido que quiera, que publique lo que quiera, siempre y cuando las regalías vayan al usuario, perdón, al creador de la propiedad intelectual que se usó, ¿sí? Entonces, en el caso de mi cover, yo como adolescente tocando mi guitarra, pues yo pude subir mi video, ¿sí? Que curiosamente no fue Green Day, pero sí tengo unos ejemplos por ahí, algo de Jimi Hendrix, por ejemplo. Subí mi video de Jimi Hendrix y me llegó un reclamo de derechos de autor, ¿sí? Entonces, puedo tener mi video, pero por supuesto, como estás usando la propiedad intelectual de alguien más, la plata, si se genera algo de plata ahí, va para el dueño de esa propiedad intelectual. Entonces, se llegó finalmente a eso que, pues, como todo en la vida puede tener sus pros y sus contras, pero desde mi punto de vista es muy armonioso y realmente le da la facilidad a la gente de expresarse, al subir el contenido que quiera y le da la seguridad a los creadores de propiedad intelectual de que su música no está siendo pirateada, ¿sí? Entonces, es... De hecho, me gustaría conversar contigo un caso de éxito, digamos, como para tener el ejemplo claro y puesto sobre la mesa. Hay una niña de apellido Bushell que tendrá nueve, diez añitos, que es esta niña que ha hecho covers de diferentes artistas, muy famosa porque ha adoptado canciones de los Foo Fighters, canciones de News, canciones de Metallica, y ella, con su batería, va casi que sobre la pista recreando la canción, y ha sido tan buena y tan precisa en los instrumentos que toca que ha llamado la atención de los músicos grandes. Pero uno, para poder hacer eso, necesita primero montar el contenido para que esté soportado en alguna plataforma. En este caso puntual es YouTube. ¿Cómo funciona ese caso puntual de Nandy Bushell? Bueno, obviamente, en todos estos casos siempre hay una parte detrás, en ese backstage, que uno nunca va a conocer de cómo se están negociando las cosas, ¿no? Pero digamos que a grandes rasgos, desde donde yo lo puedo ver, justamente es eso. La plataforma, al tener este tipo de acuerdo con la industria musical, permite que esta niña pueda promocionar su talento, porque es una baterista impresionante, ya si justamente sé de quién estás hablando. Y al mismo tiempo, pues, como venía diciendo, le permite a los dueños y creadores de la propiedad intelectual tener su monetización. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, digamos que esto, cuando se empieza a escalar, se vuelve una especie de simbiosis, ¿sí? Donde, por un lado, la niña está reviviendo la música de estos artistas es que de pronto llevaban un poquito más tiempo en el underground, al ser sobre todo rock, ¿sí? Digamos que no, pues, no es tan mainstream hoy en día el rock. Pero entonces, ya cuando se vuelve grande, viral, ayuda un poco a promocionar a estos artistas. Los artistas, por supuesto, reconocen el talento y también se vuelven muy agradecidos por lo que está pasando. Y es como una, diría yo, como un momento de inspiración de saber que las nuevas generaciones están recibiendo esa música de nuevos. Sí, me parece muy bonito y muy chévere. Y entonces se empieza, sí, se empieza a crear como una simbiosis en la que yo te apoyo y tú me apoyas, pero entonces se pueden estar creando acuerdos en el fondo, por ejemplo, que no sabemos dónde le dice, listo, monetice esto y nos dividimos mitad y mitad, por ejemplo. Ya no vamos a hacer la monetización que hay en YouTube. Digamos, ahí ya se pueden salir de esa plataforma cuando se está hablando de un creador de contenido tan grande como esta baterista. Y ahora, por otro lado, entonces, si de pronto no llegan a un acuerdo de ese estilo, puede estar pasando también que ella, como ya se está volviendo viral y gracias al apoyo de esos artistas, ella está recibiendo patrocinios, por otro lado. Entonces está recibiendo patrocinios de los fabricantes de instrumentos, puede ser de fabricantes de ropa o incluso hasta de los mismos artistas a través de sus disqueras. Y de pronto está teniendo algún tipo de contrato a futuro que no sabemos en este momento, pero seguro saldrá algún disco de covers o de su propia banda. No sabemos qué pasa, pero se empiezan a abrir un abanico de posibilidades enorme. Y digamos que desde el principio se da gracias a justamente que exista este modelo, de YouTube. Esos casos son muy bonitos. Sí. Sobre todo que son contados porque eso es como ganarse una lotería. Para los creadores de contenido comunes y corrientes, ¿qué características o qué se debe hacer para empezar a monetizar? Que no tienen esa gran visibilidad, que no se han vuelto virales, sino que sencillamente son generadores de contenido, ya sea porque montan su música o montan sus contenidos. ¿Cuáles son las características o requisitos que deben cumplir para empezar a recibir regalías? Sí, bueno, pues en cuanto a YouTube como tal, las regalías se abren en muchos ramas. Pues como artista primerizo que sacaste tu primera canción y acabas de abrir tu red social con el primer lanzamiento que tuviste, con el hecho de ya sacarla a YouTube Music, ya puedes recoger las regalías de los streamings de YouTube Music. Por supuesto, existe YouTube Music como aplicación y en el lado del YouTube que todos conocemos en la página web de YouTube o la aplicación de YouTube, esas canciones de YouTube Music se ven como art tracks, que significan los álbumes, el arte del álbum, con la música. Eso lo genera automáticamente YouTube. Entonces, digamos que esa ya es una primera regalía que se tiene sí o sí por haber distribuido. Por supuesto, si la gente lo está escuchando, ¿no? Tiene que haber quien escucha eso y no se va por arte de magia. Y por supuesto, bajo la condición de quien lo esté viendo, tiene que ser un usuario suscrito a YouTube Premium y darle stream para que eso se vuelva monetización. O si no es un usuario suscrito, que se haya mostrado un anuncio publicitario antes, durante o después de ese stream. ¿Sí? Por eso a veces muchos streams son, digamos, huecos en el sentido de que no generan monetización, si no sea esas dos condiciones. Entonces ya por ese lado, el artista puede recoger su primera regalía de máster, ¿sí? Con ese streaming. Ahora, si ya está buscando recoger regalías de streamings directamente del video que subieron, ahí sí, entonces tienen que cumplir con las condiciones de ser un YouTube Partner, que es tener más de mil suscriptores y más de 4 mil horas de visualización en los últimos 12 meses. Con eso se puede aplicar al estado de YouTube Partner, al estatus de YouTube Partner y se pueden empezar a recoger regalías de las monetizaciones de los videos. De nuevo, con el mismo funcionamiento, se tiene que haber mostrado un anuncio publicitario o alguien con suscripción de YouTube Premium tuvo que haber visto el video. Ahora, si no se llega todavía a hacer ese estatus de los mil suscriptores, porque estamos hablando de alguien que sea nuevo, por supuesto se podría apoyar en un distribuidor como Symphonic para ponerle reclamos de Content ID, como veníamos hablando, cuando hay un match, esos reclamos y monetizar a través de ese reclamo. Entonces, digamos que se puede dar de esas tres formas. Más adelante, cuando pasen los mil suscriptores, además tiene otras opciones como ganar plata a través del Super Chat. Cuando está haciendo, por ejemplo, un live stream, abre el Super Chat y la gente para poner stickers o para que sus comentarios estén en la parte más arriba puede ir donando dinero. Entonces, hay varias cositas por ahí de dónde agarrar. Hay varias formas de monetización. Eso está muy bien. Yo, por ejemplo, desconocía el link que hay entre YouTube Music y YouTube la página como la conocemos de poder casi que adoptar la canción y subirla inmediatamente a la plataforma para que ahí haya desde el fonograma, no desde el audiovisual, sino desde el fonograma, una recolección de regalías. Correcto. Pero bueno, digamos que hasta ahí, entendido, hay diferentes formas de monetizar, de recoger esas regalías que deja el contenido que uno está subiendo, sea audiovisual o fonograma. Pero, ¿cómo lo paga YouTube? Si yo estoy en Colombia, yo estoy en mi casa y a mí me llega un cheque o me llaman y me dicen le vamos a consignar en una cuenta o cómo funciona eso. Sí, entonces, de nuevo, si estás en el estatus de YouTube Partner, tienes que tener una cuenta en Google AdSense. Ya una vez, digamos que Google AdSense viene siendo una especie de banco virtual, como una bolsa, donde llegan todos sus regalías, solo que ganes. Y ya después de esa bolsa, puedes sacarlo de las distintas formas que tienen de pago YouTube. Entonces, sea PayPal, transferencia bancaria, etcétera, etcétera. Pero no es como que te consignan automáticamente. Tú tienes que hacer el retiro desde esa bolsa. Claro, para poder de ahí generar ya los impuestos independientes de cada país. Exacto. Que si yo estoy acá en Colombia, entonces hay una retención y bueno, ya entra como toda esa parte fiscal. Correcto. ¿Qué tan rentables son los Lyric Videos? Bueno, un Lyric Video puede ser muy rentable. Como todo contenido, como todo proyecto artístico, depende de que la gente te esté viendo o escuchando o que te esté apoyando. Entonces, el Lyric Video ha pasado como por etapas, diría yo, de ser muy usado a después ser un poquito satanizado en el sentido de que no, es que eso me quita views en mi video oficial que voy a sacar después o bla, 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 a otra vez estar un poquito más usado. Hubo una época muy difícil en la industria o todavía estamos saliendo de eso donde la gente solo se estaba concentrando en los views. Y entonces, justamente por eso decía, no, pues para qué saco un Lyric Video si después va a sacar el video oficial y eso me va a robar views. Cuando realmente un Lyric Video bien usado puede servir como una buena campaña de marketing que la gente se aprenda las letras o si eres un artista mediano que de pronto no tienes el presupuesto para sacar 10 videos para tus 10 canciones del año, sino solo para dos, pues tienes el recurso de los Lyric Videos para las otras canciones que de pronto consideres menos hit dentro de tu álbum, ¿no? Cosas del estilo. Entonces, simplemente... Los nuevos lados B. Los nuevos lados B. Entonces, pues es de que lo uses bien, que lo promociones bien y depende de que tu audiencia realmente te esté apoyando, de que estés con la audiencia que es. Y eso tocó de nuevo el tema de no fijarse solo en los views, sino que la audiencia sea realmente una audiencia que te apoye, ¿sí? Que sea una audiencia que si tú sacas la canción vaya y la escuche de una. De nada te sirve tener 2.000 seguidores y que los 2.000 solo 10 te estén siguiendo. Esos 10 son los que te deberías estar enfocando. De acuerdo. Hay otra rama dentro de la misma plataforma de YouTube que ha generado incluso controversia entre los mismos músicos cuando suben sus contenidos y es, ¿qué tiene que ver Vivo con YouTube? ¿O qué lo hace más oficial a Vivo dentro de YouTube que el mismo YouTube? ¿O cómo funciona esa alianza? Si son dos marcas distintas, si es lo mismo, pero ¿cómo funciona? Sí, pues históricamente Vivo era la plataforma de los videos oficiales y digamos que era una plataforma de alto estatus en el sentido en que solo las grandes disqueras subían sus videos a Vivo. Ya después Vivo se abrió más y dejó que los distribuidores pudieran llevar su música allá. Entonces Vivo siempre ha estado como existiendo en el ambiente de YouTube pero sigue siendo una plataforma distinta. Es chistoso porque tú no puedes subir un video manualmente a Vivo, por ejemplo. Tienes que distribuirlo a partir de un distribuidor o una disquera. Entonces, por supuesto, en Symphonics está el servicio de distribución de video. Ahora, así sea esa plataformita como distinta de videos oficiales, vive dentro de YouTube creando un canal tipo YouTube, así se llama Vivo Channel, existe dentro de YouTube, y a la final tú puedes juntar tu canal de artista al que creaste tú mismo donde subes tus videos con ese canal de Vivo y con el canal automático de YouTube Music, que es el Topic Channel o canal de tema. Entonces, todos esos pueden quedar en el canal oficial de artista. Entonces, de nuevo, retomando un poquito, pues simplemente digamos que cuando subes un video a Vivo lo estás certificando como un video oficial, ¿sí? No es absolutamente necesario subirlo, pero, pues te ayuda a tener como ese certificado. Ahora, cuando estás subiendo a Vivo significa que también estás usando un servicio de distribución como el nuestro y estás subiendo a otras plataformas. Lo estás subiendo a iTunes, lo estás subiendo a Amazon, lo estás subiendo a otros sitios como Vivo Oficial. Entonces, no solo estarías enfocándote en el Vivo, es más como una distribución general a todas las plataformas de video. Casi que es como una garantía de un proyecto que se está desarrollando de una manera seria. Correcto. Seria en el sentido de estás organizando la distribución de tu música, de tu contenido audiovisual, seguramente tendrás un equipo de trabajo, como que le da cierto estatus dentro de la plataforma y lo que me interesaba saber era justamente si eso se podía linkear uno con otro para que al final de la misma bolsa pudieran sacar de ahí las regalías. Correcto, sí. Igual vienen siendo, así tú los juntes visualmente o digamos algorítmicamente, hablando de la página web, igual las regalías siguen fluyendo desde la plataforma original. Entonces, las visualizaciones de Vivo fluyen desde Vivo hacia el distribuidor. Las de YouTube Music fluyen como YouTube Music hacia el distribuidor y las del canal de reclamos de contenido o de monetización directa al canal fluyen desde el canal hacia el distribuidor. Tremendo. De hecho, ya entendiendo todo este proceso que hemos visto con YouTube, lo podemos considerar como una DSP. De la misma manera como funciona Spotify, Deezer, Amazon, pues ahí está metido también YouTube. Correcto, exactamente sería una DSP. Y ya que estamos hablando de DSPs dentro de esa misma terminología, está empezando también a caber SoundCloud. ¿Qué es ese animal de SoundCloud? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que es? SoundCloud tiene una premisa muy chévere y es el poder distribuir uno mismo su música y yo creo que muchos de los que empezamos con SoundCloud hace años a subir nuestra música porque era como la única forma de distribución que teníamos. Entonces, era muy bonito. También venía un poquito como la época de MySpace, que uno subía todo su contenido en estas páginas súper locas con un montón de GIFs. Entonces, era esa premisa chévere tú mismo mostrarle tu música a la gente. Entonces, pues a través de los años por supuesto SoundCloud también evolucionó para que exista una recolección de regalías, para proteger derechos de autor y para crear también la aplicación de streaming como tal que se llama SoundCloud Go. SoundCloud ha sido siempre un poquito más de nicho, digamos, más como para productores, de pronto un poco más hacia lo electrónico y lo urbano, pero se ha ido expandiendo un poco más y en este momento está sobre todo en los países, monetiza en los países como angloparlantes diría yo o realmente toda la comunidad europea, todos los otros países que hablen inglés alrededor del mundo, pero todavía digamos no está en Latinoamérica en cuanto a monetización. Tú puedes subir tu música a SoundCloud pero solo la puedes monetizar cuando haya plays en alguno de estos territorios de afuera. entonces digamos que todavía tiene campo para crecer SoundCloud. ¿Qué ventajas tiene SoundCloud como DSP, digamos que metámoslo dentro de esa categoría frente a las más tradicionales, a las de mayor uso comercial, que son los ejemplos que recién poníamos, pero está siendo como distinta, como más enfocada hacia el nicho independiente, como más metida dentro de géneros más específicos, qué ventajas tiene en su funcionamiento? Por supuesto la gran ventaja sería la interacción directa con el público, tú en cualquier otra DSP digamos que se llaman dentro del negocio y dentro de las regalías interactivas, al ser que tú escoges la canción que quieres y que le puedes dar hacia adelante, hacia atrás frente a las tradicionales como Spotify, Apple Music, etcétera, pues tienes la ventaja de que puedes comentar directamente con el público, la gente te puede dejar comentarios en tus tracks, tú puedes estar respondiéndolos, tiene un enfoque de comunidad y pues justamente con lo que veníamos diciendo de generar realmente seguidores que estén contigo en las buenas y en las malas, pues esa es una de las mejores herramientas para un artista independiente, ese tipo de DSP como SoundCloud o YouTube usado también con las herramientas de comunidad, wow, es maravilloso, ahí es donde realmente construyes fans. Casi que parte de la base justamente de la construcción de ese calificativo de fanático o de comunidad dentro de una DSP es que aparecen también las propuestas de nuevos pagos, de pagos individuales a quienes realmente le dan play a la música, ¿cómo funciona eso? Sí, ese pues es tan nuevo, esa nueva forma de regalías que honestamente está por verse qué va a suceder con eso, ¿a qué me refiero? Pues en SoundCloud ya de hecho se registraban los views específicos que había en tracks, ¿sí? Y de nuevo, igual que YouTube, hay usuarios premium y hay monetización a través de anuncios, ¿sí? Entonces, se hacía esa misma conexión entre usuario A, le dio clic y se dio la monetización y se registraba eso. Entonces, en ese momento no está muy claro si ya existía un seguimiento de cómo, en qué tracks hizo clic ese usuario A durante el mes cómo va a cambiar ahora porque pues realmente es lo mismo, parecería un poquito que simplemente hicieron un sales pitch como que le hicieron un revamp a lo que ya tenían con otras palabras, está por verse cómo va a ser exactamente ese recaudo de regalías, pero sí ha sido SoundCloud históricamente una plataforma muy, si se puede decir, artístico-céntrica, centrada mucho en el artista específico más allá que en las disqueras. Entonces, siempre ha tratado como de buscar ese apoyo hacia los artistas independientes. Justamente, oyendo esto, me llama mucho la atención porque creo también que dentro de la monetización se puede jalar de un artista a otro, incluso, por ejemplo, tracks, y meterlas dentro de playlists para que moneticen. ¿Cómo funciona esa vuelta para que el músico que tal vez nos está oyendo en este momento diga, a mí me conviene que mi canción esté montada dentro de diferentes playlists, por ejemplo, de sellos discográficos? Claro, sí, pues por supuesto promocionar tu música nunca va a ser mala idea. Entonces, un playlist te va a garantizar llegar pronto a un público al que no estás llegando. Por supuesto, todos sabemos que algorítmicamente ahora las redes sociales y demás te muestran a ti el contenido que se parece al contenido que ya has venido viendo. Entonces, a veces uno se queda un poquito dentro de una burbujita. Entonces, a veces ese tipo de labores promocionales como estar en playlists te puede ayudar a llegar a esas audiencias que de pronto no estás llegando tú en este momento. Ahora, yo siempre digo que las playlists son de cuidado, tiene que ser algo, o sea, no por ser playlist te están garantizando el éxito o que realmente estás llegando a la audiencia que es, sí. Chévere una playlist curada por, no sé, un medio musical muy proactivo, por comunidades bien involucradas en la movida independiente, por ejemplo, sí, no sé, comunidades de rap que se estén ayudando, que cada semana estén pasando una nueva rotación de música. Esos playlists pueden ser muy chéveres porque tienen una audiencia que va a buscar ese tipo de contenido y está interesado en ese tipo de contenido. Pero hay unos playlists que de pronto son más generales, que son hasta más, cómo decirlo, como ponen la música solo por ponerla, no sé si no hay un movimiento de comodidad alrededor que pues que no te beneficia y de pronto hasta te están cobrando por un placement dentro de ese playlist. Entonces, hay que mirar con cuidado. Ahora, esos playlists a veces, estamos hablando de playlists generados por usuarios, no los curados por la plataforma. Ahora hay casos donde te cobran, no sé, X plata, X dinero por ponerte en un spot en ese playlist y ese X dinero sacaron un 20% de ese dinero para pagar robots, para pagar sitios que te mandan fake plays. Entonces, sí, te dicen, mira, te generamos 200.000 plays, pero la verdad es que te compraron de esos el 99% y solo un poquitico te escuchó de verdad, ¿sí? Entonces, es de cuidado, es de mucho cuidado, pero por supuesto, de nuevo, cuando estás haciendo playlists con comunidades, entre otros artistas, colaborando con más gente de la comunidad que tú conoces, si tú mismo estás cogiendo la iniciativa de poner artistas de tu comunidad en tus playlists, eso va a ayudar y eso va a hacer que ellos te pongan en tus playlists y de verdad van a hacer como este movimiento tipo bola de nieve que va creciendo y creciendo y todos van cogiendo fans de todos y generan una movida, eso es bonito y eso es súper chévere y claro, recomiendo, decimos los playlists cuando son así. De hecho, me parece muy interesante justamente destapar el animal que ha sido SoundCloud para darse cuenta que todo gira en torno a esa palabra comunidad, que es como lo que lo va llevando a que llame tanto la atención dentro del músico independiente y a que los sellos discográficos también estén metidos dentro de ese mar esculcando a ver qué hay, qué talentos hay, por dónde se mueve la tendencia, haciendo su trabajo de justamente ir como deshilando un poco la misma industria para entender qué es lo que está pasando desde adentro. Cuando uno como usuario monta, supongamos que Esteban Mora es el músico de hace 15 años y tiene una canción que quiere montar en SoundCloud, cuando uno está armando todo ese montaje hay un link dentro de la metadata que se llama el famoso BuyLink o el link de compra. ¿Qué es ese link de compra y para qué le sirve al músico? Bueno, eso es cuando tú quieres vender descargas de tu música, ¿no? Entonces, pues es una opción que puedes tener ahí dentro de la distribución digamos que depende de qué tan grande seas, ¿no? Si eres un artista nuevo y te pusiste solo a vender tu música, pues creo que la gente no va a estar muy interesada en comprarla de una, ¿no? Pero de pronto más adelante cuando tengas una propuesta como más formada, que ya hayas encontrado tu sonido, que ya tengas seguidores, puedes estar vendiendo ese tipo de contenido ahí. De hecho, listo, se habla de compra que inmediatamente pues uno, el modelo de compra digital, digamos, la recordación lo lleva a uno a entender que funciona como una especie de iTunes. Ahora, si nosotros comparamos SoundCloud en su ecosistema completo con YouTube, por ejemplo, pues digamos que comparten también ciertas características que son importantes, entre ellas el del SoundCloud Go, que es como el similar o el paralelo al YouTube Music. funciona de la misma manera cuando uno monta contenido en SoundCloud inmediatamente se genera ese link entre uno y otro. Correcto, cuando distribuyes el contenido a SoundCloud Go a través de una distribuidora te va a generar automáticamente esos tracks en tu y los va a subir a tu perfil de SoundCloud incluso. Digamos que ahí se salta un paso a diferencia de YouTube es que no va a aterrizar en el Topic Channel y después te toca pedir la conexión sino que de una te puede llegar a tu canal. Eso es bien chévere. A veces, por supuesto, como es un sistema automático se pueden generar perfiles automáticos pero pues a través de la distribuidora se puede enviar la solicitud a SoundCloud de unirlo con el perfil del artista. De nuevo, solo entre perfiles de artista no puedes nunca enviar una de esas canciones automáticamente a un perfil de label o un perfil de estudio de grabación digamos. Tiene que ser el perfil de un artista porque como lo hemos dicho SoundCloud se centra en los artistas. Ahora, como SoundCloud es justamente una plataforma donde se han formado diferentes nichos y uno de esos nichos es la música electrónica que pasa por ejemplo cuando la gente o los DJs que hasta ahora están ahí conectados con nosotros en este podcast dicen yo tengo un mix que quiero montar en mi perfil de SoundCloud ¿lo puedo monetizar? No. O sea, no lo deberías tratar de monetizar porque estás usando la propiedad intelectual de otros. ¿De poder? Podrías. Sí, se puede dar. Pero estás con el riesgo tenaz de que te lo bajen de recibir una notificación de incumplimiento de derechos de autor. Entonces, es mejor usar los mixes y al igual que los covers como más como contenido promocional. Ok. Y de hecho dentro del montaje de contenido de SoundCloud uno puede categorizarlo. Uno puede poner por ejemplo esto es rock, esto es pop, esto es reggaetón, esto es electrónico, pero también hay otras categorías por ejemplo la de storytelling, lo que me da a entender que funciona de plataforma también para generadores de contenido por ejemplo como podcast. Correcto, sí, la pregunta es más observación de esta. La pregunta va justamente a ¿lo puedo monetizar? ¿Cómo se monetiza una canción? Dices tú un podcast es difícil de nuevo si estás usando la si estás usando contenidos de otro se complica sobre todo porque o sea qué pena me retrocedo de poder pues todo se puede pero no es lo adecuado y no se debería hacer ahora bueno tracks tracks o digamos audio continuo digamos un podcast de más de 10 minutos no se puede monetizar hagamos esa aclaración eso sí no se puede entonces ya ya hay una restricción ahora de nuevo la restricción del uso de propiedad intelectual cuando tú subiste tu música por SoundCloud Go a través de la distribuidora se sube a SoundCloud Go y también se sube al sistema de Content ID de SoundCloud todavía no está desarrollado al punto de poder generar reclamos de copyright como YouTube y monetizar los videos pero si pero estás en la parte si está en la parte de protección de copyright entonces bloquea las otras subidas eso sí lo hace entonces ¿qué pasa? si el autor del podcast subió música del artista B y no pidió permiso no tiene el estatus de whitelisting o de lista blanca que pues es el permiso dentro de la plataforma de subir el contenido si no tiene eso posiblemente va a recibir un bloqueo automático del Content ID de SoundCloud entonces pues ahí ya eso pues te quitó totalmente el podcast no lo monetizabas te no hiciste nada ¿y qué hace uno para meterse en esa whitelist? ah bueno pues lo primero es el primer paso que uno tiene que usar cuando va a usar propiedad intelectual es pedir permiso entonces ir a donde el artista y decirle oiga puedo usar su música para mi podcast y el artista seguramente va a decir claro que sí pues promoción para mí chévere listo entonces el artista tiene que hablar con su distribuidor con su disquera con su manager quien sea quien esté haciendo ese conducto hacia SoundCloud y decir por favor agreguen este perfil de SoundCloud al whitelist y SoundCloud tiene una cosa muy chévere que el whitelist no se hace pues se puede hacer general a todo el perfil que el perfil esté autorizado de subir lo que se le dé la gana o que el perfil esté autorizado a subir una canción en un específico esa granularidad de poder hacer esa canción es muy útil porque pues sobre todo digamos para un distribuidor que representa el contenido de muchísimos artistas al tiempo pues no le sirve que un canal pueda subir todo el contenido de todos los artistas entonces cuando uno se puede granular y decir listo tiene usted permiso de subir esos 10 tracks lo hace uno así y es súper chévere para todos los participantes pues buenísimo buenísimo a mí esta conversación me encanta porque hemos ido metiéndonos en diferentes plataformas y además en diferentes terminologías que se han ido volviendo muy populares y que han ido cogiendo una fuerza interesante dentro de la misma industria hay uno de esos términos que a mí me llama mucho la atención y es el SoundCloud Premier ¿qué es esa vuelta? bueno pues SoundCloud Premier es realmente el plan de tú mismo monetizar tu música directamente con SoundCloud eso eso implica tú pagar un fee mensual a SoundCloud para poder acceder a la monetización de de tus tracks directamente y algunos tipos de de servicios tipo playlist pitching ya de los playlists curados que hay dentro de SoundCloud ¿sí? ahora no necesariamente necesitas eso ese servicio para hacerlo a través de un distribuidor lo puedes hacer puedes monetizar tus tracks puedes tener el pitching a SoundCloud entonces no me voy a poner a promocionar SoundCloud Premier ahí por eso pero a mí lo que me llama mucho la atención es que el pitching digamos es una palabra que uno conoce mucho en el formato de blog del blogger de la gente que está en función de hacer notas de las canciones o de la música nueva que va saliendo para recomendar pero digitalmente hablando ha empezado a funcionar esto también ¿no? sí sí claro en cuanto a la promoción en distintas plataformas dices tú sí sí claro sí pues digamos que esa tendencia que se tenía a la prensa tradicional hace en la década pasada para promocionar las cosas ha ido ha sido reemplazada me atrevo a decir por justamente todos estos espacios digitales que hay de promoción ¿no? sobre todo con lo que veníamos hablando que lo hemos tocado varias veces el de generar comunidad es más chévere tú promocionar tu música tu contenido a través de blogs muy especializados a través de comentaristas muy especializados a promocionarlo en el caso digamos de Colombia y voy a echar un vainazo pero en un programa de televisión entonces que pasan por la mañana que lo ven las señoras de 60 80 años y que realmente no está tu público ahí entonces esas cosas digitales te sirven mucho más pues me parece muy interesante creo que hemos hecho un recorrido muy completo por estas plataformas la utilización de YouTube y la correcta utilización de YouTube de la misma manera como la correcta utilización de SoundCloud y poder ir uno conociendo su público y en cuáles 10 pies ir montando uno su contenido de golpe para los generadores de contenidos y músicos este es un momento complicado porque dicen y yo en qué momento me voy a concentrar en hacer música si es que me toca estar pendiente de recoger regalías de montar el contenido de hacer los premier de hacer el pitching de todo eso ¿cuál es la solución para quien es el artista puro que está con su guitarra en su cuarto y dice yo necesito ayuda con esto? Uf bueno ese es es todo un tema así como tú lo dices no hay tiempo para tanto por un lado al principio no hay tiempo pero una vez empiezas a hacer las cosas le coges el tiro y te vas a dar cuenta que hay tiempo para todo normalmente en el mundo digital te puedes demorar un poquito más digámoslo en horas de trabajo te puedes demorar unas cuantas horas de trabajo unas sustancias horas de trabajo haciendo armando todo armando donde van a estar mis regalías de derechos de autor donde van a estar mis regalías de fonograma con quien voy a distribuir donde voy a recoger esto como voy a hacer mi calendario de lanzamientos durante el año quien me va a diseñar las portadas y todo lo que tiene que tener un artista que apenas nombre unas cuantas cositas pero son un millón de cosas normalmente ahí es donde se demora la cosa cuando ya lo pones a andar puede empezar a funcionar solo ahora por supuesto la ayuda es muy bienvenida y es necesaria sobre todo si de pronto uno desconoce algún tema nadie nace aprendido nadie nadie conoce absolutamente cómo funciona todo es imposible entonces acá pues aprovecho justamente que estamos en podcast acá de la casa nosotros tenemos una biblioteca de información muy chévere en Sinfónica también sea bueno sea Sinfónica o sea el distribuidor con el que estés pero puedes acercarte al servicio al cliente al correo de soporte y hacer preguntas por supuesto relacionadas a lo que estás haciendo con ellos o con nosotros pues la distribución que hago para mejorar mi impacto en esta plataforma la que he distribuido con ustedes no vengas a preguntar qué opinas de mi imagen de artista pues porque no somos los ideales para darte esa información pero ese tipo de asesorías se pueden dar son fáciles a veces la información es más fácil o hacer las cosas más fácil de lo que te imaginas entonces es preguntar es estar preguntando algo que que yo siempre vi desde que era músico y después en la transición al management de artistas y ahora la distribución es que las cosas van llegando en el momento que tienen que llegar a veces un artista chiquito se concentra en y yo qué hago para tener un manager realmente estás en el punto de necesitar un manager no trabaja tus cosas independientemente un proyecto muy serio crea tu propia empresa es tu negocio no necesitas a nadie más es tu negocio el día de mañana llegará de manager a ti cuando estés en el punto de eso además que en términos ya de realistas de trabajo y de tiempo solo la gente va a trabajar contigo si tú les puedes pagar su sueldo nadie te va a trabajar de gratis bueno obviamente puede dar la situación de que tengas un amigo súper duro que sea súper fanático de tu música y te ayude gratis por supuesto sea en esos casos pero si estás buscando como por fuera nadie va a trabajar gratis entonces llévate a ti mismo al punto en el que ya le puedas pagar a alguien para ayudarte pero si hay muchas herramientas de las que uno puede echar mano y puede hacer muchas cosas solo es dedicar el tiempo y organizarse de verdad que sí bueno pues yo creo que ahí hicimos un un resumen muy completo de lo que es el uso de YouTube el uso de SoundCloud y la manera o el orden en el que un músico puede llegar a acercarse a alguna de estas plataformas de hecho como recomendación ya tenemos un episodio número uno que estuvimos hablando con Catalina Santa abogada en el que estuvimos justamente tocando los temas de las regalías los derechos conexos los derechos patrimoniales cómo funcionan los derechos de autor en Latinoamérica y el copyright en los Estados Unidos entidades que funcionan en cada uno de los países de Latinoamérica entidades que funcionan en los Estados Unidos y cuál es el tipo de recaudo que hacen si les interesa para que le den play pero por ahora Esteban un fuerte fuerte abrazo a la distancia gracias por el tiempo por el conocimiento es nuestro representante crack monstruo número uno el Modric del SoundCloud y de y de YouTube en Symphonic de verdad que para los que son músicos y han tenido la oportunidad de trabajar con nosotros se han llevado una muy buena experiencia en términos justamente potencializar el impacto de su marca como músicos dentro de cada una de estas plataformas así que por eso gracias y siempre bienvenido a este espacio no hombre mil gracias y esos piropos me ponen nervioso muchas gracias aquí a la orden para lo que necesiten y bueno solo nos tienen que contactar y ahí estaremos perfecto nosotros seguimos conectadísimos a través de este podcast es industria musical el podcast para Symphonic Distribution y más adelante pues tendremos más invitados tocando diferentes temas que hacen parte de todo este entorno de todo este ecosistema del cual poco a poco nos hemos ido involucrando de una manera muy interesante pasen bien fuerte abrazo a la distancia saludito de codo y nos escuchamos en una próxima